Salud Agua del Pozo de la Virgen Mexicana Aquellos tiempos que mi amor fue para ti Aquellos besos que no fueron para mí De tu mentir yo me creí y a tus encantos me rendí de haber sabido que al fin te iba yo a perder te hubiera dado yo a beber Agua del Pozo de la Virgen Mexicana para que aprendieras a querer Ahora te miro con desprecio sin igual Y si te acercas a mi lado a coquetear Ya no me sigas maroreando el corazón No creas que voy a ser el mártir que antes fui Te burlaste sin razón De aquel cariño que te di Recuerda bien y no te vuelva a suceder Con el amor no hay que jugar Y si un cariño te produce sin sabores Porque te atreves a volver Ahora te miro con desprecio sin igual Y si te acercas a mi lado a coquetear Ya no me sigas maroreando el corazón No creas que voy a ser el mártir que antes fui Te burlaste sin razón Te burlaste sin razón De aquel cariño que te di De haber sabido que al fin te iba yo a perder Te hubiera dado yo a beber Agua del Pozo de la Virgen Mexicana No, 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 no Pa' que aprendieras a querer Gracias Bueno, es un tema de Jorge Negrete Este lo escuché yo por primera vez En Jalisco canta en Sevilla Y es un poco de reproche a la chica Que por cierto la chica sale con otro Para darle celos a él Para encelarlo Pero él se lo toma por la tremenda Por lo macho, como dicen los mexicanos Y claro Sale la canción esta que todo el mundo Pues la reprocha Porque la chica no se merecía eso Y es verdad Carmen Sevilla no se merecía ese reproche Pero bueno Así en la película Y así en la vida No creo que Jorge Negrete le ofreciera esa canción A Carmen Sevilla Como Carmen Sevilla Sino como la chica Que al parecer le había dado Bueno, el amor Es el amor Que el domingo se celebra Pues el día del amor ¿No? Y claro Pues esta canción es del amor ¿De acuerdo? Gracias Besos Y muchas felicidades ¡Gracias! 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 Gracias.